¡Suscríbete al canal! Un tiempo donde supuestamente están basadas en historias reales Gente ha enviado sus experiencias Y este equipo de desarrollo pues ha cogido las que más puedan gustar O mejor se pueden hacer para adaptar a un videojuego y las transforman aquí Así que ya nos pasamos El Home Alone, el otro, el del motel, no me acuerdo como se llama El 2, el 3, que era el de Carson House El 4, el Iron Bar... Tampoco me acuerdo, el del guardabosques Así que hoy estamos aquí reunidos Oye, esto está muy alto, ¿verdad? Está muy alto, voy a bajar un poquito de aquí de lo B.S. Porque si no... Así que, lo dicho Estamos aquí para pasarnos el episodio 5 Fias tu fazón Goodbury Getaway Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de darle Así que... Nada señores Al lío Voy a colocar yo aquí bien esto Y vamos Episodios ¿Ves? El Norwood Hit Chique Carson House Iron Barg Lookout Ese es el del guardabosques Y... Aquí tenemos This Game Goodbury Getaway He visto que se pueden hacer muchas cosas Que hay muchísimas opciones por hacer en el trailer Lo vimos el otro día O ayer, creo No me acuerdo Así que... Con calma Nueva partida, obviamente Mmm... No he probado... No he dado tiempo a probar ni audio ni nada Así que... Esperemos que esté todo bien Estoy estufado Episodio 5 Goodbury Getaway Getaway 8 de diciembre Uy, mira Ya empezamos aquí con el ordenador Necesitaba el café para terminarlo En el día Vale, pero aquí no... No hay que hacer nada entonces, ¿no? Vale, aprobado Perfecto 120.000 320.000 ¿A qué me dedico? Claro, no tengo nada de contexto ahora mismo No he mirado nada No sé ahora mismo A qué me estoy enfrentando La verdad Rainbow Seeds ¿Y esto? ¡Oh! Como siempre Te meten videojuegos Claro, esto mola mucho Type in... Bueno ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Que me pegan! ¿Pero no me puedo mover o qué? ¿Pero y cómo me muevo? Menos tres Menos tres, pero ¿Pero y qué hago? ¡Espera! 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 ¿Cómo se juega esto? ¡Espera! ¿Pero por qué no funciona? ¿Pero cómo funciona esto? No lo entiendo Nada, me matan Es que tengo que escribir la palabra A ver ¡Ah, vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno ¡Qué pro, eh! ¡Hostias! ¡Ah! Estoy muerto Pero bueno, bien, ¿eh? ¡Ay, que me lo paso casi! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Por los pelos, eh! ¡Nah! ¡Ya venga! ¡A tomar por culo, ¿no? ¿Quién te piensas que soy yo aquí? ¡Fish! ¡Bueno! ¡Hola, tío! ¿Qué tal? ¡Buena! Vale, vale Oye, ¿qué tal está el volumen? Bien, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale ¿Esto qué es? Ah, esto es la contabilidad Perfecto Oye, molaba el juego, eh Pero un poco estresante Error Vale, perfecto ¿Esto qué es? Nada El internet ¡Ojo! No Eh Nada Me imagino que esto será para buscar Algo más adelante ¿Y esto qué es? Error Vale, perfecto Entonces, ¿qué hago? Salgo de aquí, ¿no? Salgo del escritorio Vale ¿Algo más se puede hacer? Aparte de Vale Vale Nada, pues me voy Vale, vamos a buscar el cafelito Oye, me ha molado el juego, eh Ha molado el El minijuego este que ponen El Me acuerdo que en el otro no hice el El de la bandera, tío Oye, ando súper despacio, ¿no? ¿Qué suena por aquí? Suena como alguien escribiendo Buah, me voy a llevar un susto Una de estas Como en los anteriores Pero bueno No hay miedo, eh Voy alto potencial Para streamer famoso Sigue así Muchas gracias Nada, en eso A ver, yo Es mi idea, pero Gracias por los ánimos Y bienvenido, por cierto Que no te he dicho nada Creo que es la primera Que te pasa por aquí Esto no lo han mejorado, ¿verdad? Sigue siendo una puta mierda Para cuando Cuando coges algo Y lo vuelves Y lo vuelves a dejar Gracias, tío Gracias, Máquira Por ese follow Y bienvenido Eh Necesitaba una taza vacía Para llenarla de agua Vale, el café está aquí Tengo que hacérmelo entero Necesitaba preparar una taza de café Vale, entonces necesito una taza ¿No? Vale Joder, ya empezamos Vale Vale Ya está, ¿no? Necesitaba agua Tío, dice Soy mujer Pues Ah, vale, vale Perfecto Perdón, perdón Perdón Es que aquí yo que sé Los géneros pues Con los nombres a veces No queda muy claro Perdón, eh Vale, vale Bienvenida, bienvenida Necesitaba colocarle una tapa ¿Esto es una tapa? Vale Tío, tiene pinta que este juego Va a ser muy lento, ¿verdad? Va a ser así como muy tranquilo Tranquilo Muy despacio Sí, 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 sí Paso por paso Pero que Me mola, me mola Ay, no he echado azúcar Ni he usado el palito Ni nada Este tío va Bueno, claro Tampoco sé quién soy La verdad He terminado Vale Toma por culo Hay alguien aquí, ¿verdad? Necesitaba usar el baño Me molaría también saber dónde estoy Si estoy en Estados Unidos O... Hay alguien aquí Trabajando aún Tenía que orinar ya No puedo ir por aquí Pero quiero que Quiero ver que haya Si hay alguien por aquí trabajando Porque estoy escuchando unos Aquí Tú ¿Qué quieres, Sid? Estoy tratando de acabar con esto Solo estaba comprobando Si te hagas algo A ver Puto borde De mierda Es que estos clientes No se deciden nunca Estás jugando Albus Caminas Pero bueno ¿Qué te mantiene aquí Tan tarde otra vez? Solo terminando Finalizando el informe Vale Joder La verdad es que Quedarte en una oficina Hasta así tú Solo Es un poco Da hasta miedo, ¿eh? Trabajar hasta tan tarde Vale, claro Entonces yo ahora Sid Me imagino que soy men, ¿no? Ah, pues no, mira Woman Vale, soy una chica Como decía Torrente Primero nos lavamos las manitas ¿Te imaginas que hay alguien? Por si acaso ¿Esto qué es? Anda, mira Me he encontrado una Una lata A saber No podía hacerlo Con la puerta abierta ¿Esto qué está haciendo? Ah, vale Molaría que yo Tuviera una interacción Para hacerlo más rápido Está entrando alguien Buah, primer susto ya Primera muerte ya Ha entrado alguien Me voy a llevar ¡Ah! Me cago en tu putísima madre Hostia Has mejorado las caras Has mejorado Mazo las caras Vaya señora Lo siento No sabía que había Pero cabrón No me estás escuchando Mear No me estás Escuchando Mear Cabrón Tiene una pinta De acosador Lo siento Debí golpear Antes de entrar Pero usualmente No hay nadie A estas horas Que tú tampoco Puedes abalanzarte Así a una puerta No sé Quiero decir Le ha hecho la bronca Tío No De nuevo lo siento Usualmente golpeo Pero estoy un poco frustrado Esta noche Se me habrá escapado A ver Me suda la polla Lo que te tenga frustrado Cabrón Más asustado Es que como sabía Tío Es que estos juegos Te pegan un susto Así de la nada Tío Alguien sigue tirando Tazas de café Por el El suelo por toda La oficina Ha estado sucediendo Por semana Hostias A ver yo En mi defensa Decir que no la he tirado Al suelo Vale Eso es realmente Grosero Tengo que irme Debo Debo volver Quiero pasar Toda la noche No quiero pasar Toda la noche Recogiendo Taza de café A ver Yo ya me voy Así que Venga La madre que lo parió Tú La madre que lo parió Como el chiquito Del Iron Bark Tú Que hijo de puta Es que me encantan Estos juegos Tío Es que son La polla De los juegos Así de terror Tío Son los que más me gustan O los que más me están gustando Últimamente Vale ¿Le puedo decir que me voy? Vale Perdona eh Solo te quería decir Que me iba ¿Necesitaba Revisar la cabaña? Revisar la cabaña ¿Qué cabaña? Ojo He visto demasiadas pelis De miedo Como para saber Que esto no es bueno ¿Verdad? Ahora no habrá nadie Al otro lado Vale Mi teléfono ha estado funcionando Sí, claro Estaba empezando a pensar Que tal vez Me estabas ignorando No, hombre Sigue haciendo el trabajo El trabajo ha sido Abrumador últimamente Eso es una complicado Qué bien que te llamé Para animarte ¿Esto es animar? Sobre nuestro viaje ¿Tuviste la oportunidad De reservar la casa De alquiler? Solo tengo muchas ganas De verte a ti Y a Nora ¿Este es mi novio? Mike es mi novio, ¿no? Entonces, por lo que veo Y Nora que es mi perro O mi perra O mi gato O mi cobaya Y va a ser los otros No quería estresarte ¿Y lo estás haciendo? Mientras los reservas esta noche Hostia, cabrón ¿Tú qué estás haciendo? Porque yo estoy trabajando Pero tú qué estás ¿En tu casa rascando Otros huevecillos o qué? Estuve pensando De lo que ambos vivimos En la ciudad Quizás podría pasar A cogerte Y conducir juntos Sería bueno Ponernos al día Venga Tú sabes Ahorrar gasolina Revivir Vale 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 Mike a lo mejor Es mi amigo Ah, y Nora Parece que es mi otra amiga Vale Yo diciendo Joder Yo diciendo que es mi perra ¿Sabes? Mi perro Vale Vale Gracias Joder Joder Que pesado Cuando recibes Asegúrate de mantenerlo Por debajo de los 100 euros Voy a dejar un momentito Un poco Vale O sea Quiere low cost Nora y yo estuvimos hablando Y ella ha estado Con un presupuesto Bastante ajustado Las cosas le han estado Vale Perfecto Vale Será como los viejos días De la universidad Siempre has tenido talento Encontrando los mejores lugares Hostia Mi cuñada Literal Es como mi cuñada Cierto Claro Lo siento por hablar mucho Es la emoción Creo Venga A la mamá Perfecto Vale ¿Y ahora? ¿Qué es revisar la cabaña? Vale Ya está Me voy ¿No? A lo mejor A lo mejor Tengo que buscar algo aquí ¿No? En internet ¿Renta? Solo me deja escribir renta Por lo que veo Pues entonces nada Entonces aquí no tengo que hacer nada Por lo que parece No battery ¿Qué cojones? Vale Vale Pero me ha puesto que tenía que Ah Reservar No revisar Pero ¿Y desde dónde lo hago? ¿Desde el teléfono? ¿O desde dónde? ¿Dónde? 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 Reservo Aquí, ¿no? Vale Me imagino que será todo esto Compañía Compañía Precio Aprobar estado Vale Pues la más barata es esta A ver Si yo escribo Ah, mira Where you going A Woodbury Vale 350 de la noche Es carillo, ¿no? 249 99 Esto se va de precio, tú De momento la de 99, ¿no? Esto, el juego Cambiará mucho Si yo no O sea, elija la que elija O no me deja O no me va a dejar reservar Cualquiera Esto está guapo, ¿eh? A ver Me imagino que el juego Querrá que elija esta Dos reseñas A ver Yo me iría a esta, ¿eh? Ah, claro Qué hijos de puta No te dejan, ¿eh? No te dejan otra Vale, vale O sea, que tienes que elegir Por cojones esta Muy guapo Oye, me mola Me mola, me mola, ¿eh? Me está molando, tío Me flipa Me mola la estética Cómo lo tienen montado, tío Mola, mola Vale, tres Vale Habitaciones Dos camas Oye, pues tiene buena pinta Confirmado Imprimimos los papeles Hola, supongo que recibes cientos Si no miles de historias Diariamente Así que te daré un resumen básico De lo que me pasó Ahora empieza el juego Disculpa si algo no tiene sentido Pero lo estoy escribiendo de prisa De prisa Cuando tenía unos veintipocos años Trabajé en una empresa de consultoría en mi ciudad La vida en la empresa estaba llena de plazos límites Reuniones con clientes que trataban de mostrar mi valor Lo que no me dejaba mucho tiempo para el ocio Mucho menos para la vida social El trabajo se pagaba bien Eso estaba claro Pero a costa de mi paz mental Muy importante Soy Sidney Harper Y esta es mi historia De cómo toma lugar Durante uno de estos días Uno de mis amigos de la Universidad Mike Sugirió que hiciéramos una escapada de fin de semana A la zona rural de Vermont Lo que sonaba como un descanso perfecto Del ciclo de trabajo Y mi otra amiga Nora Fue rápida al sumarse también El otro quería Irse con Sidney A solas Y la otra dijo no El plan era simple Alquilamos una cabaña pequeña Acabamos de trabajar temprano No vamos Volvemos el lunes Y ya está Mike vino a recogerme Hostia la I Dos días después Y la E que la paga Lo jode con la tilde Tú como ha craseado ¿No? ¿Y este? ¡Hostia! Jugando a la PSP Buenas tardes Está bastante fresco Oye Te he visto un par de veces Pero no he tenido la oportunidad De presentarme Soy Gael Ojo ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Olvidé mi maletín Espera, espera, espera Mi maletín Mi maletín Mi maletín ¡Eh! Aparcando en el garaje ahora Espera Espera Joder Qué mal rollo Gracias por reservar mi propiedad Vale, perfecto Y los mensajes Acaso Ah, tienes el teléfono ya Por favor Estoy fuera del trabajo ahora Vale Estoy aparcando en el garaje ¡Voy, voy! Me he dejado el maletín Me cago Vale Tómate tu tiempo Jard Pero Vale, voy a leerme esto Que a lo mejor es importante ¿Cómo has estado? ¡Ay! Que estoy tan cansada ¿Tú qué? No mucho Solo manteniendo las cosas En flote Mi amiga ¿Qué tal el trabajo? La nueva empresa Prácticamente es igual Vale Mucho texto, la verdad Escúchate de Harp Estamos hablando acerca de tener Una agradable Relajante Escapada Fin de semana Y todo esto Vale Ajá Piénsalo Cindy Harper Eres como una batería Llena de poder y productividad Hostia, chaval Qué amigo más tóxico, eh Pero qué pasa cuando La batería Demasiado tiempo Pierde su carga Tenemos que ponerte a cargar nuevamente Qué chaval No sé, más raro Quién sabe Quizá me la descas luego Me desmayé Vale Conversación de colegas A ver Ojo Esto es importante Gracias por reservar mi propiedad Woodbury del 10 al 12 de diciembre Soy Rick Tu anfitrión Déjame saber si tienes alguna pregunta Vale Gracias Rick No puedo esperar Solo confirmar el horario del check-in Es a las 3 Si es correcto La llave está en la caja de seguridad Junto a la puerta El código es 5176 Llámame Vale Importante Rick Wilson Vale No lo estáis viendo Pero ahora Da un poquito más rollo El parking ¿Verdad? Este es Mike ¿No? Quiero creer Harp Así es como abrazas a las personas ¿Por qué no me abrazas? Como si me hubieras echado de menos Solo un abrazo de prueba Para ver si olías primero ¿Qué cojones? Venga anda Eso ha sido un abrazo largo Por la cara Te ves bien Gracias por encogerme No lo había hecho de otra manera Será agradable tener compañía en el camino Esta vieja camineta Trae tantos recuerdos ¿Cierto? Este chico malo ha pasado Pero que mierda es esta Tío Puedes tirar tus cosas En la parte de atrás Partiremos Vale Pero ¿Y mis cosas, tío? Tengo que llamar al ascensor Y cogerlo, ¿no? Jejeje Casi empezamos el viaje de puta madre Bien, Harp ¿Está lista para la carretera? Vámonos Me pido poner la música Ya va de tal Ya verás Vaya viaje Nos vamos a pegar de estopa De la oreja de Van Gogh De Melendi Bueno, bueno, bueno Qué locura Pues no, mira No me deja poner música Esto es en verdad Un regalo de mi compañero de trabajo Ricky Oh, el Ricky Me dijo que Que lo encontré En una venta En una venta de garaje Y le recordaba De alguna forma Ah, vale El El muñequito Vale, vale No hay mucha cobertura Vale Pues la pagamos Joder, no puedo hacer nada entonces, ¿no? Nos pegamos un viaje así De no hablar No vamos a hablar con él, ¿no? Qué mal rollo Si no, Harp ¿No es extraño? Solíamos soñar acerca de escapar De la universidad Y ahora aquí estamos Intentando escapar De la vida Que queríamos vivir Vamos a seguir el juego, ¿no? El cambio es difícil Como intentar ajustarse A un nuevo empleo Hablando de trabajos ¿Cómo está yendo eso? ¿Cómo está yendo tu nuevo empleo? Estamos trabajando En un proyecto Que usa Machine Learning Para predecir Tendencias del mercado Es algo bastante innovador Ojo Vale, un momentito Son casi las 5 Y no he recibido Mensaje de confirmación tuyo ¿Cómo? Coño No me ha dejado hablar Harp ¿Alguna vez extrañas la universidad? No Ni de coña ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Viste eso? Adiós, no te gusta escolar Quizás es un proyecto Ya sabes La idea de que alguien De convertirlo en una pequeña Casa rodante O algo así ¿Alguien me está diciendo? ¿Alguien? Alrededor de las 6 La nieve No retrasó un poco ¿Qué nieve? No hizo nada ¡Hostia! Coño, qué susto Me cago en la puta ¡Macho! Que casi nos comemos Al pobre ciervo Cielos Estuvo Oh, cielos Vino de la nada A ver Estaba ya parado En internet Que en la tradición Nativa americana Ver a un ciervo Cruzarse en tu camino Es como recibir Un mensaje del universo Vale Tío Me está dando ya Mal rollito Vale Y no era Me imagino Que irá por su parte Entonces O sea que Vale Debería estar a una hora Y media De aquí Aproximadamente Tú sabes Conducir por la nieve Se siente como Si estuviéramos Viajando A través del espacio Intergaláctico Mira la manera En la que los copos De nieve Se arremolina Alrededor de los faros Son como las estrellas De las galaxias Pasándonos volando Este tío Es que dice Que estás en Star Wars Ahora o que No me jodas Tío Se nota muy Se nota Que tiene Muchísima mejor calidad Del juego Es algo como hermoso O sea Se nota más Más curro Sigue teniendo La ley matemática Pero se nota Muchísimo más curro Más elaboración Mola 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 Tío Está guapo Está guapo Las cinco y cuarto Este es el pueblito ¿No? Vale Harp Mira eso Un coche Ah no Pizza Mou Coño El bar Mou Ha dejado el bar Y ahora Ha montado una pizzería Que guapo Esto es lore De los Simpsons ¿No? ¿Sabes Harp? Tengo que decírtelo Estos nuevos sistemas De GPS Son otra cosa La pizzería Está exactamente Donde lo indicaba Mi GPS Ha descubierto lo que es El GPS Este tío No sé Tengo tanta hambre Que creo que podría Comerme una pizza entera A ver Cabrón Una pizza entera Tío De acuerdo Harp La operación parada Para pizza Tiene luz verde Tío Me está dando mucho cringe Cómo estaba hablando ¿Eh? Hostia Qué guapo ¿Eh? Mira Envíos Disponibles Hostia El bar El puto Mou Quiero verle Ábreme Ábreme Coño Ven Entra Harp Gracias Coño Coño Empujando el tío Pero ¿Dónde está Mou? Mira Yo esta mañana Con las cajitas Doblándolas ¿Dónde está Mou? ¿Qué tal te la piensa? No puedo significarte Con la de Pepperoni Cada bocado Me recuerda A una historia ¿Qué te trae Por Solo pasar por aquí? Has decidido bien Vale Perfecto Hostia Padre de familia ¿No? Parece Un poco ¿No? Para ser padre de familia No me apetece hablar con ellos La verdad Bueno Con estos Voy a hablar con ellos ¿Qué tal tu día? ¿Cómo está la pizza? La pizza está genial Pienso que Mou podría haber Arruinado a otras pizzerías Es nuestra primera vez En estos lados Estamos de camino A una conferencia En el próximo pueblo Con mi compañero de aquí Hola Solo nos notimos a comer En cuanto Un lugar Pareciera interesante Vale Venga Vamos a pedir Buenas noches amigos Parece como si el frío Tuviera A todo el mundo Con ganas de pizza Esta noche Hostia Es que una pizza Tío Una pizza Entraba Esta noche ¿Ya saben Que quieren Para comer? Queridos colegas Me ha pedido La de pepperoni ¿Eh? Ordenaremos Tres porciones Para cada uno ¿Tres porciones? Yo voy con pepperoni Queso Y vegetariana Para usted La de pepperoni A ver La especial de Mou La vamos a pedir La de pepperoni Y la de queso Obvio O sea Lo tengo clarísimo ¿Eh? No sé por qué Lo tengo tan claro Pero lo tengo clarísimo ¿Alguna bebida Para ustedes? Oye cabrón Yo quería Un algo Con esto Bastará Solo la pizza Una botellita De agua O algo Yo que sé De acuerdo 6 porciones Calientes Marchando 2250 2250 Hijo de puta Olvidé Mío Tira En el coche Tiene ese efectivo Que hijo de puta Se la quería hacer yo ¿Eh? Se la quería hacer yo Qué perro Qué perro Muy bien jugado Muy bien jugado Esa la hago yo Muchas veces También El número de su orden Es el 27 Mira como yo Solo tomen asiento Y les llamaremos Cuando su pizza Este lista Dale Loco Venite Qué bueno Tío Inhalación profunda Huele tan bien Aquí Bueno señor El modo especial Ojo Qué guapo Hay audios Es un grupo Vale Lo lamento chicos No era por favor Ten cuidado Odio cuando sales tan tarde Conduce despacio Y no te preocupes Me aseguraré De que Harp Se quede despierta Para que te haga Ah vale Que esto no ha puesto Para que te haga pasar Me imagino que Para dormir juntas Ella y yo Vale Hostia Qué están echando ahí Spiderman No es Harry Osborn No Están echando House O algo Escuchaste el mensaje De Nora Sí claro Parece que ella Llegará tarde Ya Supongo que tendremos Que comenzar la diversión Sin ella Escúchame Michael Lo que pasó En la universidad No volverá a pasar Eh Que te quede clarito No actúes Como si no supieras De que te estoy hablando Ojo Se viene Me va a meter la boca Señores de atrás Pueden masticar Con la boca cerrada Tío Están ahí ¿A qué vas tú? Ah Qué hijo de puta Qué hijo de puta O sea De acuerdo Están listos Que sí coño O sea Le invito Y se levanta Y coge su cacho A mí que me den por culo Vale Sí venga Me voy a dejar La del peperoni Que hay Para el final Tío Ha dicho Que es la que mejor está O sea que Bueno en verdad Voy a dejar los bordes Demonio Harp ¿En serio comiste el borde? Es un desperdicio No hacerlo ¿Ves? Este es de los míos Aunque yo últimamente Me los como ya Depende Como ande de hambre O depende de la pizza Comería un neumático Literal Suena justo Solo comen Los neumáticos De alguien Más Todavía nos queda Un Sí, sí A ver A saber cuando volvemos a comer Nos comemos todo 22,50 Bueno es carillo Para ser cachos de pizza O sea Al final es una ¡Ey amigos míos! ¿Qué coño? Auronplay ¿Eres tú? Los he visto llegar En aquella bonita Vieja camioneta Es correcto No es por molestar Ni nada Pero estaba andando Por el camino Por mi cuenta Parece que podríamos Haber ido En la misma dirección ¿No le molestaría Llevarme? Eh A ver Yo que sé Además Tiene solo dos plazas ¿No? Solo me dirigía A donde el camino Me lleve Soy un aventurero Solo camino Por las huellas A ver el país Entonces ¿Qué dicen? ¿Les importaría Darle Una aventura A este espíritu libre Por el camino? ¿Qué hago? No Lo siento Es que no No hay más hueco ¿Qué vamos a llevar En la parte de atrás? Es que leen por culo Lo siento Soy borde Es lo que hay ¿No? ¿Estás bromeando? ¿Has visto como nieva ahí? Fuera ¿Quieren que siga caminando Por el camino En este tiempo? Lo siento Ustedes no son demasiado amables ¿Verdad? Este tampoco ha dicho nada O sea que Eso fue extraño Mazo Él siquiera ordenó algo A ver Me siento un poquillo mal La verdad Después de todos estos años Sigues teniendo la misma vieja Sigue siendo la misma hard Ah bueno Mira El lore Era borde Antes Y lo sigo siendo Ahora Entonces Yo creo que hemos hecho bien Hemos elegido Yo creo que la buena La buena respuesta Es que a ver Era un poco raro Y además Creo que la camioneta De todas formas Solo tenía para dos Para dos sitios O sea que Incluso Nora No hubiera podido venir con nosotros Mira que camioneta Tiene el tío este Aquella pieza Era el consumible Y el combustible ideal Para el último tramo Vale Eh ¿Eruptar? Hostia Que guapo Tú Ojo Ah ya no puedo Eruptar Vale vale Que guapo Tú Ah hostia Es liba Es liba A ver Cago en todo Coño Santo cielo Estuvo bueno De acuerdo ¿Está lista para volver a la ruta? Quizá podamos enfrentar La peor parte de la nieve Dame las llaves Harp El tiempo está feo ¿Por qué no conduces Parte del camino a casa? Conduciré Así puedes descansar Estoy asustado Sobre qué tipo De descanso Vas a dar Mejar ¿Qué? Dame las llaves Anda Bien Pero Con una condición Elijo primero El cuarto Cuando O en caso De que lleguemos Allá Venga vale Tomamos las llaves Vámonos Cerramos la puerta El tío este ¿Dónde se ha ido? Mira Le va por ahí Truck case Vámonos No me van a dejar conducir O sí Lo malo que me van a empezar a hablar Voy a ponerme a leer Igual me estrello Pero bueno No pasa nada Porque el juego no me va a dejar Yo creo estrellarme Vamos No está alto ¿No? Se escucha bien Yo creo que está Un volumen bastante Razonable Mira ahora sí que hay radios O Porque si yo hago así Uy Que me estrello A ver Gilipollas ¿Qué? Payaso Perdón Ojo Esto no saldrá No tendrá copyright ¿No? Bueno La verdad es que estoy dando unos bandazos Es por la nieve Yo no conduzco así de mal No era por aquí ¿No? Mierda Es que no está señalado Madre mía Es que no está señalado esto Esto Muy como el Que juego empezaba así El 2 ¿Verdad? El episodio 2 El del motel Que venías como de una De una convención ¿No? De cómics O algo así Vale Ya es aquí ¿No? ¿Es aquí? ¿No? No me dice nada No me dice nada Espera Espera Creo que la edición Era Noobury Boulevard 241 Vale 241 ¿Pero y cuál es? Esta debería ser Lo he clavado Pensaba que seguirías conduciendo No, está mal aparcado No, está mal aparcado Ah, mira Pues sí Hostia, pues la había aparcado bien al principio Era esta Era esta, tío La había aparcado muy bien al principio Pues sí es que soy mejor de lo que parece La puerta está bloqueada Debía conseguir la llave de seguridad Que está aquí Vale El código es Se puede copiar, tío 5176 5176 5176 Vale Vale Esto no se puede cerrar Esto no lo puedo cerrar yo ya Vale Qué gran lugar Sabía que podíamos contar contigo Huele tan bien aquí Cierto Pero realmente necesito pasar al baño Tómate tu tiempo Va a cagar la pizza Pero vamos Va a leer luego Hasta que se podría poner la comida En la nevera Vale Lo que tú quieras El check-in Vale La casa No sé qué ponía ¿Y esto qué? ¿Lo llevo ya a una habitación ahora o qué? ¿Por qué la música es tan tétrica? Necesitaba llenar la nevera primero Vale El salón ¿Esto está abierto o cerrado? Uf Ya me está poniendo Ahora es cuando me está Recordando A otros Fiatstufazos Joder Joder Con la física de este juego Tío Vale Debería cerrar la mini nevera Antes de levantarla Coño Cállate Cállate Escúchame Solo esto para el fin de semana Huevos Por la cara Vaya sano Vaya Siento eso Harp Conducí tanto tiempo Y toda la pisa Realmente tuvo consecuencias Vale Ha cagado Que flipas tú De todas formas Este lugar Luce locamente bien Tiene ese encanto rústico Que Tiene todo así Vale Adelante Comenzaré a empaquetar nuestro A desempacar Desempaquetar Por la cara Perfecto Ya se puede cerrar ¿Qué hay por aquí? Una tarta de queso Para cocinar Esto tiene pinta De poder cogerse Luego más tarde Un crucigrama Hostia Pensaba que había Alguien ahí atrás Chaval ¿Qué coño está sonando? Solo el olor Me decía Que la pieza Había hecho Un número ¿Qué es eso? Vale Voy a hacer Un reconocimiento De la casa Fuera Me da mal rollo Salir Caballete Aquí ¿Y esto? Hostia Pero ¿Por qué Esta musiquita Ahora Vale ¿Y esto? Eh Tengo una linterna Vale Vale Me voy Me voy Están cagando las huellas ¿Qué guapo ¿Qué guapo? Ojo eh Aquí trabajo Aquí hay trabajo Aquí hay Calidad Pero no entiendo ¿Qué bien ¿Qué bien esta musiquita? Ahora? Cuando es todo Muy tranquilo ¿Sabes? Tenía que mear Vaya por dios Con todo el pestazo Ahí Es que para escribir A Rick Hemos llegado Como yo cuando A mi madre Le aviso Cuando llego Al baño Lo primero que hago Es ir al baño Hacer pis Nos lavamos Las manitas Vamos a rolearlo Vamos a rolearlo De chill Mira Sustaco Joder ¿Te sientes mejor Después del viaje? Sí Mucho mejor Entonces ¿Lista para dar una vuelta Al lugar? Eh Vale Pero un momentito Yo quiero ver la parte de arriba Espérate tú Espérate Espérate Quiero ver la parte de arriba Macho A ver como es Mira Madre Quita coño ¿Esto qué es? Esto mira La linterna Que nos Nos será muy útil Toma Le he cerrado la puerta En la cara Nos será muy útil Más tarde Seguro Vale Fotos Ha sido él ¿No? Un mapa ¡Ay Dios! Me cago en tu putísima madre Pero tío ¿Qué hace ahí? ¿Qué? Aquí estás Bienvenidos a mi hogar Dulce hogar Qué pareja tan amorosa Ups Qué tonta No esperamos que haya nadie aquí Estaba buscando a mi gato Más temprano Más temprano Y recordé que la televisión Estaba en las últimas Qué cojones tú Pero esto Ha sido Por la cara Solo pensé en pasar Y tratar de conseguir Que funcione de nuevo Ya que la última gente Dejó una mala palabra Para ello Una mala reseña Me imagino Que habrán querido decir Ya sabes Dice que trates A tus invitados Como una familia Mi familia No va sin televisión Sí, sí Yo la verdad Que estoy igual Hablando de eso Ahora que están aquí Amigos Permítanme que les enseñe Mi dulce hogar Sería un mal dueño Si no les diera La gran visita guiada A ver Me la pela Básicamente Creo que quita Guaño Y esto no se puede apagar ¿No? De mediana edad Con una energía nerviosa Voy a hacer reconocimiento Dios Qué mala pinta ¿Eh? ¿Qué hacemos Mike? Nos vamos ¿No? Aquí está tu ducha Esa cosa te hará sentir Como si estuvieras Bañándote bajo Una cascada En la selva amazónica Oh Este fregadero Desafortunadamente No funciona No funciona nada Por lo que veo No hay de qué Preocuparse Lo sucionaré Para ustedes enseguida Ahora Déjenme mostrarles La otra habitación Hijo de puta Qué susto me ha dado ¿Eh? Mira Harp Este cuarto Tiene una vista Grandiosa Así que les gusta Caballero Esperen a que les muestre La terraza de madera Sígueme Por favor Sé para agacharse ¿Vienes señorita? Joder macho No me deja Bueno Una vista De cojones ¿Eh? O sea Solo se ven los platos Tú Y la maceta Madre mía Qué pinta Qué mal rollo De hacer pibe ¿Eh? No me va a matar Santo cielo Esto es increíble Me alegre que les guste Amigos Este es uno de mis sitios Favoritos Mira qué pinta Tío Mira qué ojos La vista De la roya Es hermosa Es un gran lugar Para pescar También De acuerdo Amigos Volvamos adentro Antes de que me Resfríe Otra vez Pues no te estaría mal empleado Por cabrón La verdad que aquí Si no fuera invierno La verdad ¿Dónde hay que ir? Aquí está el trastero Si necesitan cualquier cosa Herramientas Mantas Extra Lo que sea Todo está aquí Si se va la luz Pueden usar la linterna Aquí a mi derecha Tormentas como estas Nunca sabe Quizás Créame Siempre lo mejor Saber dónde encuentra la luz Vale O sea que Se va a ir la luz Porque O bien hay una tormenta O bien alguien La corte De acuerdo amigos Vayamos abajo Tío Mejora el modelado De las caras También Lo que hace que dé Hasta más mal rollo Todavía al juego Si antes daba Mal Mucho mal rollo Ahora Vale Esta es la cocina Ah vale Nos va a hacer el tour Ahora De acuerdo amigos Veo que han llenado La nevera Con buena comida Vean la La perrilla La perrilla La parrilla Me imagino Giren Ah no Vean la perilla Giren la perilla Hacia arriba Para mayor refrigeración Vale El mandito La Hacia abajo Para que Para disminuirla Tienen que mantenerlo Bajo Durante el invierno Las cuentas Se descontrolan A ver si Hace frío O sea Hablando de invierno Será mejor que les muestre El calentador de agua Amigos Voy a tener que Estar haciendo Todo eso Que O sea Tiene que controlar El calentador Para la ducha Y todo Bueno Atravesamos La Hostia Puta El trash El sótano Anda Anda que no da miedo Vale La luz está aquí Troleando No acceso Uff Que habrá ahí Vamos a verlo ahora Joder Nadie que preocuparse Aquí abajo Solo el calentador de agua Y algunos trastos viejos Como arañas Y todo eso Tiene este tanque Que es bastante grande Pero si deja de funcionar Solo pulsa el botón De la parte de abajo La luz del piloto Encenderá Y estarán de vuelta ¿Cómo? Bastante grande Pero si deja de funcionar Solo pulsa el botón De la parte de abajo La luz del piloto Encenderá Y estarán de vuelta Al negocio Vale ¿Esto qué es? Joder Que pesado Es que me da mucho mal rollo Y aquí no puedo entrar ¿No? Ey señor ¿Qué hay con esa habitación de allá? Nada que pueda preocuparles Aquí ha matado a sus antiguos huéspedes Seguro Es que seguro que va a dar algo así Molaría en verdad Molaría que flipas Que fuera de algo así Solo usar ese sótano como almacén Los inquilinos no necesitan ese espacio Ellos realmente No deberían abrirla Ah Debería estar arriba Entonces es lo de la curiosidad Yo lo intento por si acaso Hostia me ha pillado Es que Además tiene los ojos como bizcos ¿No? Por un lado Uno para un lado y otro Mencioné que bueno No tal vez Me lo guardé para mí El sujeto al que le compré esta casa Bueno me contó que su madre Falleció aquí debajo Ya empezamos tú Algunos Por eso es tan barata ¿No? Algunos de los huéspedes Han reportado escuchar voces Por la noche Decían que podían oír algo Arrastrándose por aquí Vete a tomar por el culo Chaval No es para asustarles amigos Pero si fuera Mira ya se me están poniendo Los pelos Mira mira Se me están poniendo Los pelos de punto ya Pero si fuera uno de ustedes Realmente no pondría un pie aquí debajo Vale Me imagino que va a llegar el momento En el que la caldera se apague Y tengamos que bajar Y es cuando me cague vivo ¿No? Lo giro de cámara De verdad Vale Jejejejejeje Las miradas en sus caras Ejejejeje Ejejeje Amigos La nieve está empezando A acumularse Voy a seguir mi camino Debo encontrar ese maldito gato Vale Hijo de puta Que esto me ha dado Bueno Una última cosa Por cierto ¿Cuál era el nombre En la reserva? Debo estar volviéndome viejo Es que este no es nada De la reserva Tío Este Ha Sidney Un nombre bonito Para una muchacha bonita Qué mal el rollo tío ¿Soy solo yo? Este sujeto es súper extraño Es muy extraño Cabrón Es muy extraño De cualquier forma Veamos si hay algo bueno En la televisión Voy a irme en una ducha ¿Vale? Vale Encontrar algo para mirar Mientras Hasta que regreses Hazme saber Si se siente Como si estuvieras Bajo una cascada Jejejeje Qué gracioso es Mike De verdad Cómo eres Mike Jejeje Venga Te he entrado Anda Embaucador ¿Dónde estaba el baño? Aquí Pero no cojo Ni la ducha Tenía ganas De ducharme En el piso de arriba Vale Vale Yo voy a cerrar Todas las puertas Mira Mi raya Tienen las abiertas Stock Madre mía Qué violencia ¿No? Ya llevamos Dos buenos sustos ¿Eh? Ya llevamos Dos buenos sustos Vale Ya estoy Joder Qué violencia ¿No? Verás Cuando sales De las puertas Así Esta es mi cama Mi habitación Por fin uno Uno Que no hay que hacer Deberes Ni nada Por lo que parece ¿No? Simplemente disfrutar De la experiencia Bueno Disfrutar de la experiencia Que me Va a ser una Horrible Yo no paro Escuchar puertas Abriéndose Y cerrándose ¿Eh? ¿De vas? Ey, Harp Mira esto Encontré esta caña De pescar En aquel cobertizo ¿Estás planeando Atrapar la cena? Ahora que lo mencionas Sería Un Agregado Bastante épico Al viaje Dale, loco Vámonos Sígueme Hay otra caña En el cobertizo Así que ambos Podemos intentarlo Vamos a hacerlo Todo La experiencia Completa Incluso morís A ver No Si podemos No Cerramos la puerta ¿No? Bueno Se va Vamos Ya coño Espérate Que se nos va a colar El loco ese otra vez Tú Aunque bueno Tendrá llave Imagino ¿No? ¿Quieres tomar La otra caña De pescar? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Quita Oh vaya Vi una receta Genial De carpa Al horno Necesitamos Pescar Tres carpas Por cierto ¿Lista Para el desafío? Sí Bueno Primero Lo primero Necesitamos La carnada Perfecta Para carpas Vale La carnada Que es el cebo Veamos este tablero De información De carnadas Cuando estés lista Toma una carnada Para las carpas Vamos al arroyo Venga No agarrimas Con mi nombre Ah Vamos a pescar Unas carpas Unas carpas As Harp Sí Por favor Vale A ver ¿Cuál Tengo que pillar? ¿Cuál Tenemos que pillar? Cheese delete Magot Bite Yo diría Que este ¿No? El Crank Bite Crank Tócate la polla No hay No hay ¿No? ¿Cuál Tengo que coger Entonces? Common card El cheese Delight Es este ¿No? Vale Yo ya lo llevo Mira Y aquí tenemos Una parrilla ¿No? Que guapo Ahí tenemos Una parrilla Donde podemos También hacerlo Espero que Estas carpas Muerdan hoy Vale Hay que sentarse Por lo que veo A ver Uy Que mal La he tirado Me recuerda un poco Al Red De Redemption ¿Eh? Cuando podías Hacer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Ojo? Blue Jill Me la llevo Harp Ese no es el tipo De pescado Que estamos buscando Hoy Joder Que pesado Tío Porque vamos Mi coleguita Aquí El Mike Rascándose los huevos ¿Sabes? Vale Esta es la última Yo creo Ahí está De acuerdo Harp Parece que conseguimos Tres carpas ¿Quieres volver Y ponerlas En el horno Para la cena? Cabrón Cabrón Y tú Hello Lennon White Vamos Ah vale Y Lennon White Uno Hello Thank you for For the follow Venga Sí, claro Pero vamos Que repito Huevazos Los del tío Que lo he destruido Todo ¿Sabes? Oye La carpa Lo ha dejado Todo aquí Eh ¿Por qué? Vuelve a ver How are you? Very well Do you speak English? Meh More or less Vale Voy a apagar esto Ya verás Que estoy escuchando Aquí La 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 musiquita esa Pero ¿Por qué esta Música Así tétrica Tan No sé De gratuita Mientras limpio el pescado ¿Te importaría preparar la marinada? Seguro Do you like horror games? I love horror games And movies I love No estoy segura De como hacerlo A ver Toma un bol Y pon dentro La pasta de jengibre Bueno tú Eh Espérate Jengibre Aceite de cocina Pimienta blanca Adelera se me ha olvidado O sea que A ver Un bol Lo primero un bol Aquí Sal Esto es sal ¿No? Sal Vale Black pepper Paprika 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 es esto ¿No? O esto Nada Esto no O si También hay que echarlo ¿No? Italian Vale Paprika Esto es paprika Paprika Ojo eh Un chef aquí Ginger Garlic Paste Es esto ¿No? No Ginger Garlic Paste Olive Oil Aceite de oliva Con lo caro que está Tú Con lo caro que está Estar aquí arriba Aquí aceite de oliva Virgen extra Y yogur 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 Tío siempre pienso que hay alguien ahí eh Yogur Yogur Vamos ya Que máquina ¿No? ¿Y qué hago con esto Mike? ¿Te importaría poner el pescado a marinar en la cacerola mientras pico estas verduras? Vale ¿Qué hay que hacer? Te importaría poner el pescado a marinar Vale ¿Dónde está el pescado? Aquí Two carps ¿Dónde están las carpas? Aquí Hay que poner dos ¿No? La marinada Ojo Ojo Que plato no va a quedar Estoy aquí Ahora podrías agregarle la verdura Sí, sí Ya he leído que necesita 30 minutos Vale, vale Perfecto Vale Vámonos Ojo eh Vaya cena Nos va a quedar Esas carpas van a saber genial Mazo Mientras esperamos que se cocine ¿Qué tal si jugamos algún juego de mesa? Vi algunas en la habitación Junto a la sala de estar Solo toma lo que Te llame la atención No puede esperar Hostia Ya sea A lo que vamos a jugar A la goija No puedo esperar A ver que escoges Vi algo en la habitación Junto a la sala de estar Vale Junto a la sala de estar ¿Esto por qué está abierto? Me cago en la puta Junto a la sala de estar Esta es la sala de estar ¿No? Porque aquí se está ¿Y esta puerta? Yo aquí no había entrado Ver, ¿no? Pero aquí no hay nada Hostia, es una ouija Hacemos una ouija ¿No? Mira un dinosaurio Un placosaurio ¿Qué tenemos aquí? El ajedrez Se podrá jugar a más juegos Luego, ¿no? Yo voy a pillar la ouija Tío Ouija Luego si se puede jugar a más juegos Jugamos a más juegos Pero Oh, rayos ¿Es un tablero de ouija? Sí Holy Una vez me contó Ah, Molly Una vez me contó Acerca de cómo Me contactó con su abuela Difunta a través De uno de estos Tableros No soporto su basura espiritual Ey ¿Recuerdas cómo Rick Actuaba raro Sobre el sótano? ¿Qué tal si probamos Allí abajo? Vámonos En verdad Soy un puto masoca De mierda Me mola pasar Me mola pasarlo mal, eh Cuidado con las arañas Aquí debajo Gracias Mike Eres todo un Gilipollas ¿Sabes qué haría esto Aún más espeluznante? Apaguemos las luces Y veamos si esta cosa Funciona realmente Vale Vale, que las apague, ¿no? Eh, ¿dónde estaban las luces aquí? Había una aquí Pero era de todo ¿Esta nos apaga? Vale Hostias No se ve nada Se ve bastante poco Ahora En fin ¿Sabes cómo funciona esto? No Entonces así es como funciona Entonces ¿para qué preguntas, cabrón? Hostias ¿Te imaginas que Sale algo de ahí Según estamos jugando a esto? Primero colocamos nuestros dedos Ligeramente sobre la tablita Tenemos que hacer preguntas A los espíritus Si es que hay alguno Si es que hay alguno Moverá la tablita Para Para Deletrear las respuestas O al menos Eso fue lo que Molly me contó Una cosa más Harp Nunca levantar los dedos De la tablita Hasta que digamos Adiós De otra forma Podríamos hacer que Algunos espíritus Se molesten Dijo ella Copy Y estaría guapo Que salía algo de ahí De acuerdo Tú primero ¿Hay algún espíritu Que quiera hablar con nosotros? ¿Qué? ¿Esto quién lo está haciendo? Él, ¿no? Ah, lo va moviendo Hasta que Este responda No es posible ¿Tú lo estás moviendo? Eso no fui yo Ok Tengo una también ¿Cómo te está tratando la vida? Colega Ey, ser respetuoso Tío, como mola, ¿eh? ¿Vivías en esta casa? ¿Are you friendly? Me mola preguntar eso siempre ¿Are you friendly? Va a poner que no Va a decir que no Se va a romper algo Ya verás Susurro Mi turno No ha dicho nada No ha dicho nada, ¿eh? Colega Danos una señal Haznos saber Que estás aquí Ahora se viene Va a explotar algo La lucecita Se va a romper o algo Ya verás ¡Coño! ¡Pero oye! ¡Cabrón! Pero me... Había algo raro pasando aquí abajo Harp Eso fue extraño Lo raro es que me abandonaste ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Que ha cogido y se ha pirado ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué demonios, Harp? Pensaba que moverías tú Trasero también Hubiera estado bien Que lo hubieras comprobado ¿Alguna vez escuchaste hablar Sobre luchar o huir? Eso es verdad El cementerio está lleno de valientes Sí, Neil Lo siento ¿De acuerdo? Venga, anda Cagao Cagao Pero vamos Que yo hubiera Yo hubiera hecho lo mismo, eh O sea, a mí no hace falta correr Más que... Que el espíritu Con correr más que este Creo que nuestro programa está Por comenzar ¿Te gustaría ver la televisión Mientras comemos? Obvio Tío, no me sirve La comida a mí ¿Pero este tío ¿De qué va? Le invito a comer A cenar con la pizza Pesco yo la carpa Las carpas No, y haciendo yo la tele también Venga Joder, eh Cooking with Jeffrey Este es el de Carson House ¿Os acordáis? Este es el de Carson House Cuando el chaval estaba Que cocinaba como leche de gato O algo así No sé si os acordáis, tío Es que... Y también este tipo de animación Es muy random Es como... Es como en el... Como la animación Que también le ponían En el Iron Bark Y Look Out Va a pasar algo ahora, eh Va a pasar algo seguro Va a pasar algo cien por cien, eh He terminado Harp, esta fue una cena Demasiado buena Doblemente buena Dado que atrapamos el pescado Por nuestra cuenta Ya ves Hacemos un gran equipo, Harp En fin Se me va a lanzar, eh Necesito revisar mis e-mails Por su momento Dejen mi ordenador arriba Creía que estábamos tomando Un descanso del trabajo No es trabajo Solo estoy esperando Los detalles del envío De mi nuevo DS Volveré en un momento De acuerdo Vale, vale Es que, tío Encima tengo que llevarme También sus platos Es que este tío Es un cabronazo Espera, espera Este tío es un huevazos, tú O sea, lo he hecho todo yo Me cago en la puta He cocinado He limpiado He pescado Le he invitado Le estoy haciendo yo todo, eh Hasta he condu... Tío, es que se está escuchando La puerta todo el rato Ya estoy cagado, eh Ahora empiezo a estar cagado, eh Creo que hay alguien Bajo mi cama ahora mismo ¿Puedes venir al piso de arriba? Este es gilipollas Este es gilipollas, eh Este es gilipollas Y me voy a llevar un susto De cojones ¿Dónde está? Camina lentamente ¿Pero dónde está? ¡Ah! ¡Venga, vuelve tu puta madre! ¡Cómo lo sabía! ¡Te pillé! ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Qué hijo de puta! Si es que lo sabía Tienes suerte que... Literal, eh Mi buen aspecto Es la mitad de mi encanto Harp No lo arruines Es que hijo de puta Cómo lo sabía Fue divertido, ¿cierto? No Vamos Es una broma ¿Quieres ir a por otra ronda? ¿Qué tal un juego de escondidas? Lo que tú digas Vale Contaré hasta que me tengo que esconder Vale Decidí esconderme en el sótano ¿Por qué? Quiero decir No entiendo ¿Por qué tengo que venir al sótano? Pero bueno Decidí esconderme en el rincón de las escaleras Ah, yo aquí no entro Te lo saco No entiendo Te lo saco T- 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 T dra me Idiota No me ha visto No me ha visto Eso fue ni siquiera un desafío Me di cuenta de que sería buena en esto Dado que nunca te encontraré Nunca te encontré en la ciudad De acuerdo Es mi turno de esconderme Será mejor que cierre los ojos Y comiences a contar Hostia, ni de coña, ¿no? Aquí, quiero decir Un Mississippi Dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro Mississippi Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡Voy! No sé por qué este ha hecho eso ¿Dónde se habrá escondido el gilipollas este? En la cabaña, ¿verdad? Pero ahí no vale, ¿no? Como se haya escondido aquí Y le haya pillado la primera Aquí ¡Te atrapé! ¡Aguanta, Harp! Creo que hay algo arriba No estoy preguntando, Sidney En serio, oí algo deslizándose arriba ¿No lo oíste? Juro por mi vida que oí algo Veo esta puerta del ático aquí ¿Qué dice? De una puerta ¡Hijo de puta! Ahí está, ahí me puedo esconder ¡Oye! ¿Esto? Vale Es que no me cierre la puerta, coño ¿Pero y él no sube? ¡Oh! ¡Coño, el gato! Me cago en su puta madre Hola, gatito Hola, gatito ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! Me va a dañar, ¿verdad? ¡Hala, vamos! ¡Hola, amigos! ¡Soy yo! ¡El cabezón! No hacía eso, ¿no? Eso era la Goofy He tirado esto Espérate, que por aquí a lo mejor Hay algo interesante, ¿no? O... Igual, no La verdad Y estoy aquí haciendo el parguela No, venga, vamos Anda ¿Y el gato? ¡Era un gato! ¡Qué alivio! Me preocupé por un minuto Creo que ella estaba hambrienta Ah, sí Quizás podamos darle una de esas carpas Luego, ¿vale? En el cobertizo De la parte trasera Vale Ahora yo sí me tengo que ir ahí Buah Es que esto no entiendo, tío No entiendo a qué viene Quiero decir ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué tengo que estar jugando yo a esto? Prefería haber hecho un juego de mesa normal, ¿eh? Vale, ¿y qué? Me voy a quedar aquí hasta que venga Vale, viene Si me quedo aquí a oscuras Si me quedo aquí a oscuras A lo mejor ni me ve, ¿no? Yo creo que este sitio es tan... Tan empanado Yo creo que es tan empanado Que ni me ve Fijad lo que os digo De hecho, yo creo que ni me va a ver Ah, pues sí Demonios, Harp Tardé un rato en encontrarte Mi turno Cierra otra vez los ojos bonitos Estoy sintiendo cansancio Mira, me esconderé en la casa Estamos de vuelta... Vale Me encuentras y nos vamos a la cama Pero no juntos, ¿no? Y las... Y yo las puertas que las sigo escuchando Que se abren y se cierran Se abren y se cierran Vale Vale, me ha dicho que está en la casa Cien por cien, ¿no? Vale, calma, ¿eh? En el sótano no voy a mirar, la verdad ¿Qué suena? Vale Suena algo por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde suena eso? ¿Arriba? A lo mejor es en la parte de arriba, ¿no? ¿Dónde suena eso? Suena abajo ¿En el sótano? Pero, tío ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Pero otra vez este ¿Cómo ha entrado? ¿Veis cómo se...? Yo estaba escuchando todo el rato las puertas, las puertas, las puertas ¿Qué demonios está aquí de nuevo? Es que ya me trago y todo Estoy reparando el grifo ¿Algún problema con eso? Deberías habernos lo contado Es que, ¿este tío por qué se mete en mi casa así por la cara? ¿No? Dejame, es que estoy cabrando yo Señorita, hace mi casa No necesito registrar con Registrar con ustedes Quedar con ustedes Cada vez que reparo algo Obvio que sí Nunca antes había visto a nadie reparar un grifo con un martillo ¿Acaso usted ha reparado muchos grifos por su cuenta? Jovencito Este tío me da mucho mal rollo, ¿eh? No lo creí Así que imaginaría que ustedes no saben qué herramientas necesitarían ¿Pero por cuánto tiempo ha estado usted aquí? Llegué apenas unos minutos Dios que mira qué cara, ¿eh? La madre que lo parió Si han oído algo antes de eso Debe haber sido esa anciana ¿Recuerdan? Jejejejejeje Eh, mire No vamos a ir a la cama No Creo que quizás puede repararlo mañana por la mañana, ¿eh? Me está pidiendo que me vaya, señorita Obvio No, Rick Parece falso Ella está siendo cortés Nosotros estamos Nosotros rentamos Alquilamos esta casa Y nos gustaría tenerla para nosotros A mí A nosotros realmente Nos gustaría tener No nos gustaría tener que llamar a las autoridades Mike, por favor Déjame manejar esto No hay policías en Woodbury Hijo ¿Crees que vendrán a arrestar al dueño de la casa por reparar un grifo? Solo estaba haciendo un trabajo Si ustedes no pueden lidiar con esto Es su problema No el mío ¿Saben qué? Si a ustedes Estimados No les agrada Que repare el grifo Lo dejaré para ustedes Es que, tío No he elegido un buen momento Le voy a vigilar que se vaya Porque no me fío ya de él, ¿sabes? Ni una pata ahí Yo soy esparta, ¿sabes? A los leónidas Pero entonces Tiene llaves, obviamente Claro, su puta casa Pero, joder Avisar Llama Coño No te cueles, ¿sabes? Llama y ya está Yo te abro Estamos avisados ¿Sabes? No Después de cerrar la puerta Hablamos sobre qué hacer Sabíamos que le pasaba algo raro a Rick Desde el principio Sí, que está bastante Parecía que disfrutaba poner excusas Para venir sin avisar Al fin decimos que Rick era extraño Pero probablemente inofensivo Y tiene la puerta esa ahí En la que no puede entrar nadie Yo me... Yo... Vamos Asociamos a su comportamiento Una falta extrema de habilidades sociales Mira, ya hemos conducido todo el camino hasta aquí Vamos a disfrutarlo, dijo Mike Pero para entonces Estaba agotada Decidí descansar un poco Vale Las doce menos veinte ¿Quién llama? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Harp, ¿sigues despierta? Es difícil dormir con alguien llamando a la puerta ¿Te importaría si entro? Me gustaría hablar sobre algo Me va a meter el boca ahora La tormenta está comenzando a ponerse realmente fea Apenas puedo ver la camioneta en la calle Espero que Noah esté bien Pues sí Nora Ella estará bien, Sidney No te preocupes Estoy aquí para mantenerte a salvo ¿Qué? No hay ningún problema Se supone que los chicos Se supone que los chicos cuidan de la gente que les importa, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Qué día, eh? No es así exactamente como pensaba que fuera nuestra escapada, Sidney Ha sido extraño Madre mía, como ha girado el cuello, ¿no? ¿Puedes creer lo de este sujeto? Solo sigue merodeando alrededor de la casa como si fuese el dueño del lugar Es el dueño del lugar No, me gustaría que lo dejara, coño Me está asustando, la verdad Creo que podría estar asustada Ahí sola Quiero decir Estoy un poco asustado Ahí se ha cambiado un poco el género, ¿no? ¿Por qué no vienes y te sientas a mi lado, Sidney? Vale Que ya, coño Lo he intentado Harp ¿Sabes? Se lía Nos liamos, eh Se viene He estado extrañando esto Nosotros solos hablando Ha pasado tanto tiempo ¿Sabes? No tienes que dormir sola esta noche si no quieres Mike ¿A qué viene esto? Se viene Actúas como si no recordaras nuestro viaje a Oregón ¿Ves? Recuerdo que fue bastante incómodo Sí Lo recuerdo bastante bien ¿Ah, sí? Recuerdo que fue bastante incómodo No empezó siendo incómodo, por cierto Mike Veímos demasiado Pasaron cosas Hostia, se ha acertado al principio, eh He acertado Seguro que pasaron Espero que quizás puedan pasar de nuevo Mike, no creo que sea un buen momento A ver, ¿qué dice? Chicos Está nevando en la calle Está nevando en la calle Vale, está diciendo que eso Que es muy difícil de ver Que... Coño Qué mal momento, eh Pero supongo que no podemos dejar a Nora varada Deja que me viste y te alcanzaré abajo No, Sidney Quédate aquí Y duerme un poco No tiene sentido que ambos nos congelemos el trasero Eh... No Me voy a quedar aquí con el tío ese entrando todo el rato por casa Sí, estoy seguro Que estás en pijama Y yo todavía estoy vestido Solo quédate dentro Y yo ayudaré a Noah Vale Siempre hago cosas amables por ti, Sidney Por favor Ten cuidado Terminaremos de hablar Esto más tarde Ok Está enamorado, obviamente Está bien Que tengas un buen descanso Y mantente abrigada Vale Toma por culo No he podido irme a la cama Sin bloquear la puerta del frente Vale Ey ¿Por qué no descansas un poco mientras me vaya? Mira, asegúrate de cuidarte ¿De acuerdo? Bloquea todas las puertas ¿Puedes culparme? Antes de irme qué tal... Venga He atravesado la puerta Ah, vale Que tendría que estar Conduce con cuidado, Mike Vale ¿Y esto cómo se bloquea? Bueno, no hay más puertas ya, ¿no? Ahora es cuando se empieza a poner tétrico esto, eh Estaba ansiosa por dormirme hasta que llegaran Mike y Noah Y Nora Joder Con Noah Que pesadilla me ha dado Me dije a Irma Que las cosas mejorarían Si descansaba Nora siempre sabía cómo animarme Y lo necesitaba más Con cada minuto que pasaba Con ella llegando pronto Decidí descansar mientras tanto Se viene Ahora es cuando empieza Lo bueno ¿Quién ya? El tío este, ¿verdad? Había alguien en la puerta del frente ¿Qué hago? ¿Abro? Te he visto ahí, mi amigo Por favor Abre la puerta Me estoy congelando hasta los huesos aquí fuera Deja que te diga Hostia, no te me Tendrás lo que te mereces Por dejarme aquí afuera El karma Es una zorra Mi amiga Vale Se ha ido Se ha ido Ha entrado ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿A ti hay una bola de nieve ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero... Abra la puerta, señorita Soy yo ¿Qué diablo está pasando aquí? Gracias a Dios que estás aquí Le explicamos la situación Vine tan pronto como pude Ya no me preocuparía por él Por cierto, ¿dónde está su amigo? El muchacho que estaba con usted más temprano ¿Sale a recoger a nuestra amiga? Debería estar de regreso pronto Hostias Así que estás aquí sola en este momento, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Hostias, qué cara de loco De perturbado, tú Una tormenta como esta Trae a todo tipo de gente No todos ellos saben Cuando mantenerse alejados No entiendo nada, ¿eh? Me va a matar ¿Volver a ir? Eh, sí Son mis amigos No sé qué hacer Quizás debería quedarme Eh... ¿Qué fue lo que dijiste? Esta es mi puta casa Y me iré cuando yo quiera Quiero lo que es mío Esta casa y a ti No lo creo Si alguien tiene que dejar esta casa Será uno de nosotros Será uno de nosotros ¿Qué hace? Oye cómo lo는 All right Okay ¿Qué pasa? Vale, voy a probar por el desvane A ver A ver A ver Vale, ya si me llaman Vale, ¿y aquí qué? Me escondo aquí, ¿no? Aquí no me ve Está aquí aún, ¿eh? Bien, ya si me llaman, ¿no? ¿Qué hago, salgo? Vale, perfecto Vale, perfecto La musiquita esta es que ya está No me deja correr, no me deja correr Voy muy despacio, ¿eh? Voy muy despacio, ¿ya está? Se ha ido Ah, no ¿Hola? Eh, amigos, hay la musiquita Hostia, ¿qué guapo, tío? Hostias ¿Qué pasa, no, no? ¿Qué pasa? Creemos que el hombre que habíamos visto vivía secretamente en esa cabaña cuando no se usaba Y se planteó robarnos durante esa noche, en nuestra estancia Pero los policías parecían pensar que había más intenciones en ese hombre Joder, la cara, tío Aparte de solo robarnos La cara me cago en la puta Qué guapo el juego, tío Es que es la polla Dick me preguntó cómo era el hombre y después nos hizo más preguntas Creemos que él sabía más de lo que nos hacía saber Pero al final Él nos Él nos dio el reembolso del Del sitio este Tío, chapó, ¿eh? Chapó, tío Sobrevive a los cinco episodios, manda un logro Muy guapo este Muy tenso Mira la policía Esto es el Después Mira la policía buscando por el sótano La policía La camioneta Ahí está Mike Hablando con las autoridades Muy bueno, ¿eh? Señores Os lo habéis currado Muy, mucho Mira, hay también otra policía Me imagino que hablando con más vecinos Por si han visto a alguien No, eso ya se puede quitar, ¿no? Muy bueno, señores De verdad Me ha molado Rail Studios, tío Chapo, ¿eh? Habéis Habéis dado un aire Creo que un soplo de aire fresco A los videojuegos de terror, ¿eh? Gracias por jugar Fias tu fazón Todo un placer, de verdad, ¿eh? O sea, Fias tu fazón Os lleváis este aplauso Muy fuerte, ¿eh? De verdad Bueno, no lo he hecho muy fuerte Porque luego el micro Peta, pero Pero de verdad Como siempre Eh Como siempre es una gran experiencia Jugar a este tipo de juegos Ya sabéis que Aquí ya hemos jugado A los cinco No sé qué pasará a partir de ahora Porque como veis Yo creo que van a seguir sacando más, ¿eh? O sea, al final La fórmula les está funcionando O sea que O sea que Yo creo que van a seguir con esto Porque Yo creo que la gente Lo está Acogiendo de una forma Muy buena Están teniendo bastante Repercusión en mucha gente A mucha gente le está gustando Así que Yo la verdad Me ha molado Sobre todo Quizás este final Los sustos son un poco Enrevesados, ¿no? El tema de Rick Los sustos del escondite Pero sí que Una vez que ya aparece Rick Cuando está arreglando Cuando está arreglando todo Sí que Se vuelve todo muy tétrico, tío Yo ya Vamos Ha llegado un momento En el que estaba bastante Asustado Porque al final No es que de miedo Miedo Pero sí que te Plantea la paranoia, ¿no? Y si me pasa a mí Y si me ¿Qué hubiera hecho yo? En su lugar ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo hubiera sido? No sé si esto ha sido Literal ¿Qué nivel De veracidad hay En estas historias? Pero a mí Ya os digo Que para juego Me parecen una locura, tío Y cómo lo hacen Cómo van metiéndote Cada vez más Y más El miedo Es que es muy progresivo, ¿no? Como tú vas tranquilito Haciendo tu vida Estás trabajando Estás haciendo los deberes Cosas comunes Cosas normales De tu día a día El cafelito En fin Y luego ya Progresivamente Te van metiendo Esa paranoia Ese malestar Incluso Porque Hay gente que puede Llegar a A sufrir Gente que sea Demasiado Inmersiva, ¿no? Si tú te metes En esto de lleno No sé cómo Lo tienes que tomar Pero bueno De verdad Rally Studios Os felicito Por esta saga De juegos Que estáis creando Yo, vamos Si seguís sacando Por favor De verdad Seguir haciéndolos Si seguís sacando Yo lo voy a jugar todo Porque me mola muchísimo La forma en la que Está ambientado, ¿no? Así Como Con malos gráficos Pero queriendo ser aposta ¿Sabes? No con O sea Es una fórmula Que ellos parece Que están siguiendo Y ya yo le he estado Funcionando Y ya os digo Que a mí el juego este Quizás lo pongo En el tercero, ¿eh? O sea Para mí El que más me gustó Hostia Es que Carson House Al final Con el tema de la Carson House Al final Con el tema de las Cámaras y tal Le daba Le daba un buen ambientillo, ¿no? Creo que O sea Creo que para mí Iron Bark Por el tema de la historia Por la Por lo largo que era el juego Y eso Para mí Iron Bark Lockout Lockout El primero Carson House Lo pongo el segundo Me gustó mucho Y este lo pongo El tercero Y luego ya pondría Es que como Alone Es muy cortito Y quizás por eso No se lleve El cuarto puesto Pero para mí Estos tres han sido Una experiencia Muy buena, tío Estos tres han sido Una experiencia Muy buena Así que nada Hasta aquí Estoy a estufar Un Woodbury Getaway Espero que os haya molado Si es así Agradecería que Apoyarais El vídeo Con un buen like Y ya sabéis Si os mola mi contenido Pues suscribiros Os dejo abajo En la descripción Mis redes sociales Comenta y compártela Activa la campanita Para no perderte Ningún de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós El canal del Barocchi Para todos los chavales Ahora ya sabes que Si jugando me quieres ver